Después que sepas esto, no volverás a comprar una funda de celular jamás. Es normal que al usar el teléfono por un largo tiempo, la funda que una vez fue transparente, empiece a tornarse de un color amarillento. Cuando veas que el color de la funda de tu teléfono empiece a ponerse de este color, no la tires a la basura, porque hoy te enseñaré una solución increíble que te servirá para salvar la funda de tu celular sin gastar casi nada. Lo primero que debemos hacer es conseguir un recipiente de cristal. Es importante que sea de cristal, ya que los recipientes de plástico nos sirven para realizar este proceso. También vamos a necesitar un buen pedazo de papel crepe. Dime con qué nombre lo conoces tú. Este lo puedes conseguir en cualquier papelería. Ahora vamos a tomar unas tijeras y vamos a cortar la mitad del papel. Mientras lo vaya cortando, ve agregándolo en el recipiente de cristal y luego lo desenredas muy bien. Dime desde dónde me ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Juana Sarmiento desde Ecuador, para Emma Navarro desde Chile y para la pastora Alba Medrano desde Nicaragua. Muchas gracias por ver mis videos. Lo siguiente será tomar agua que esté bien caliente y vamos a agregar una buena cantidad en el recipiente. Hecho esto, vamos a tomar la funda del celular. Mira lo fea que está. Ya verás cómo va a quedar ahora. Vamos a sumergirla bien en el recipiente. Esto deberás hacerlo con sumo cuidado, ya que el agua estará bastante caliente. Ahora le voy a agregar un poquito más del papel sobrante que había reservado. Esto lo voy a hacer para que se le pegue aún más el color. Luego de esto vamos a tapar el tazón y lo vamos a dejar reposar por media hora. El resultado de esto te sorprenderá bastante. Ya el tiempo ha transcurrido. Ahora vamos a proceder a quitar la tapa y a retirar la funda del recipiente. Mira nada más lo hermoso que luce. Hemos transformado el color de la funda dándole una nueva vida. Para que veas que no es un tinte y que eso realmente funciona. Lo voy a llevar al fregadero y le voy a echar agua de la llave. Como pudiste notar, esto es una solución permanente que no se quitará. Cuando quieras cambiar nuevamente el color, solo debes realizar el mismo procedimiento. Mira lo hermoso que se ve esta funda cuando se la colocas al celular. Haz este truco en casa y luego dime qué tal te pareció. Espero que te haya gustado este truco. Le quiero agradecer mucho a todas esas personas que ven mis videos. Les mando un fuerte abrazo. Soy Claudia de León. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos. 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 ¡Gracias!